Hola, vamos a ver en este vídeo cómo instalar Virtuemar 2.0 RC3, que es la última Relays Candidate que se gestiona o que se libera de esta extensión de comercio electrónico para Joomla. Concretamente hemos publicado en el blog de webempresa la liberación de esta versión que será la última vez esperamos de una versión RC3 de la rama 2.0 de Virtuemar porque posiblemente en un día o en unas horas se libere ya la versión estable de Virtuemar 2.0 para Joomla 1.7. Esto es un hecho muy interesante porque llevamos un año esperando esta nueva versión y parece ser que por fin vamos a cerrar el año con una buena noticia y todos los usuarios que estaban esperando a que se liberase esta extensión para Joomla 1.7 podrán por fin desarrollar sus proyectos en Joomla 1.7 y a partir de enero esperemos que en Joomla 2.5 con la versión estable sin tener que esperar más tiempo y aprovechando todas las nuevas funcionalidades que incorpora Joomla 1.7 y que incorporará naturalmente Joomla 2.5 como son permisos granulados, multidiomas, etc. Bien, centrándonos en este detalle de Virtuemar 2.0 RC3 vamos a ver cómo instalar la extensión en nuestro Joomla 1.7 y nada, un somerísimo repaso por las funcionalidades, realmente por las pantallas porque ni siquiera vamos a tocar las funcionalidades porque eso lo reservamos para la liberación de Virtuemar 2.0 estable para Joomla 1.7 y vamos a ver cómo lo podemos realizar de una manera muy sencilla para conocer un poquito lo que se nos viene encima aunque seguramente muchos usuarios ya habrán utilizado alguna RC anterior, la 2.0 o cualquiera, o sea, la RC2 o cualquier otra y ya conocerán un poco el nuevo Akem que incorpora Virtuemar, etc. Bien, desde el propio artículo del blog de Goempresa tenemos un enlace desde el que podemos descargar la última versión que es la RC3 para ello hacemos clic en descargar y descargamos el archivo, observemos que nos dice extraer primero es un punto importante que tenemos que tener en cuenta porque ahora tenemos que venir aquí y extraer el archivo esto nos va a crear dos archivos, uno que es el componente y otro que es el componente que contiene las extensiones módulos, plugins, etc. podemos eliminar el extract first y nos quedamos solo con los dos archivos que nos interesan Bien, punto importante siempre, una copia de seguridad con Akiva Backup en componentes, Akiva Backup, realizar una copia de seguridad, descargarla en nuestro ordenador y de esta forma nos garantizamos un punto al que poder volver en caso de problemas Bien, siguiendo un poco el patrón que hemos marcado aquí en el blog tenemos un apartado que dice ¿Cómo instalar la RC3 en una tienda que ejecuta la versión RC2? Nosotros en este Joomla que vamos a instalar no tenemos ninguna versión anterior no tenemos una RC2, no tenemos ningún Virtuemar entonces no todos los puntos se nos aplican pero algunos de ellos si no obstante los repasamos que no cuesta nada nos dice que tenemos si es posible que aumentar el tiempo de la variable de tiempo máximo de ejecución y el parámetro de límite de memoria en el archivo php.ini en los servidores de webempresa esto no hace falta porque estas variables están lo suficientemente ajustadas como para no tener problemas en la instalación de extensiones pesadas como esta y cuando digo pesadas son extensiones que tienen que hacer muchas, crear muchas tablas en la base de datos que tienen que pasar muchos parámetros, tienen que crear muchos archivos, copiar muchos archivos, etc. y eso aumenta el tiempo de espera entonces modificando estos valores aumentamos el tiempo de espera para que se ejecute sin que lleguemos al límite del tiempo de espera y nos dé un error como digo en los servidores de webempresa no es necesario aplicar esta premisa desactivar en Akiva Backup los puntos de restauración del sistema este punto es importante pero solo le afecta a partir de las versiones 3.3.7 solo le afecta a usuarios que utilicen la versión de pago, la versión PRO eso lo sabemos fácilmente porque si vamos a componentes Akiva Backup vemos que nos dice aquí Akiva Core si dijese Akiva PRO es que tenemos la versión PRO obviamente si no la hemos comprado y no somos usuarios de pago sabremos que tenemos la versión Core que es la gratuita en esta versión no hace falta desactivar puntos de restauración porque esta versión no dispone de puntos de restauración de hecho si nos fuésemos a configuración no tendríamos ninguna opción de puntos de restauración con lo cual no hay nada que desactivar aquí para los usuarios de la versión de pago si deberían de venir aquí, buscar puntos de restauración y desactivarlo temporalmente solo durante el tiempo de instalación una vez que terminen de instalar Virtuemar podrían volver a habilitar los puntos de restauración sin problema nos dice que desactivemos la opción de depuración en la configuración global de Joomla eso es fácil venimos al backend sitio, configuración global y dentro de sitio en la pestaña sistema tenemos aquí configuración del depurador depuración del sistema sí o no vemos que por defecto está desactivado con lo cual no hay que tocar nada podemos cancelar perfectamente bien, seguimos desinstalar el plugin VWM Shaper no necesitamos porque no tenemos ningún Virtuemar anterior instalado eliminar el archivo Virtuemar CFG no necesitamos realizarlo porque no tenemos ningún Virtuemar anterior instalado si tuviésemos un anterior instalado una RC2 pues deberíamos de hacer estos dos pasos incluido este que es configurar el idioma por defecto del frontend nosotros el idioma por defecto del frontend es el que tengamos establecido en gestor de idiomas o sea cuando vamos aquí en gestor de idiomas establecemos un idioma para el back y otro para el front se supone que lo tenemos establecido el siguiente paso ya es instalar el componente Virtuemar vamos a ello vamos a componente a extensiones gestor de extensiones seleccionar archivo seleccionamos el componente le damos a abrir subir e instalar este proceso será más rápido o más lento en función de nuestra conexión de internet y bueno de lo que es este archivo que es bastante pesadito pero bueno no debería demorar más de un par de minutos una vez que se ha concluido el proceso nos dice que se ha instalado correctamente y aquí ya vemos un aviso nos permite instalar datos de ejemplo o ir directamente a la tienda eso quien quiera verlo luego en el frontend funcionando obviamente pues tendría que instalar si quiere los datos de ejemplo o no instalarlos porque vaya a crear sus propios productos categorías etcétera etcétera y quiera trabajar de nuevo esto ya elección de el usuario y ahora lo que vamos a hacer es instalar el componente que contiene las extensiones para ello aquí seleccionamos el archivo es I.O. que es el archivo que tenemos que subir le damos a abrir lo vemos aquí que nos lo indica instalar el componente de I.O. que contiene todos los plugins y módulos relacionados con Virtuemar bien pues subimos e instalamos dicho componente este será más rápida la instalación ya tenemos instalados los módulos idiomas plugins y demás está todo correctamente instalado vamos a verificar si nos vamos a extensiones gestor de plugins vamos por ejemplo a ver plugins de Virtuemar para ello podemos utilizar el selector vemos aquí al final Virtuemar Custom Virtuemar Payment y Shipment si vamos a Custom o sea filtramos por estos plugins vemos que tenemos aquí Custom es personalizado especificación de productos variantes de estocaje y vendedores o sea compradores tenemos ya los plugins habilitados por defecto si filtramos por pagos tenemos Paypal y pagos estándar y habilitados y si filtramos por Shipment tenemos el plugin de con códigos postales etcétera ya habilitado si vamos al gestor de módulos vamos a ver si nos ha instalado módulos de Virtuemar el proceso es exactamente el mismo si nos vamos por ejemplo aquí a seleccionar módulo vamos haciendo un repaso aquí y vamos viendo que tenemos aquí búsquedas de productos de Virtuemar carro de compras de Virtuemar categorías de Virtuemar fabricantes de Virtuemar productos de Virtuemar monedas de Virtuemar y listo no tenemos más quiere decir que están instalados que ya deberíamos ir a cada uno y configurarlos y habilitarlos en la parte de nuestra plantilla que corresponda y por último el componente si nos vamos al componente vemos que ya de entrada el cambio visual es interesante ha mejorado bastante todavía tiene cosillas que mejorar pero vemos cuando pasamos por los botones de acceso rápido o los iconos de acceso rápido a las distintas secciones de nuestra extensión Virtuemar vemos que nos sale un tooltip emergente que nos informa aunque bueno nos informa de lo mismo que nos informa el título con lo cual es una redundancia que de momento no tiene mucha lógica tenemos el menú en scroll cuando abrimos un ítem se pliega el anterior lo cual hace que sea un menú un poco más minimalista dejándonos solo visible la parte que nos interesa hereda un poco de lo que es el anterior en cuanto a las agrupaciones de elementos pero bueno la estética ha mejorado un poquillo y eso es interesante si nos vamos por ejemplo a configuración repasamos configuración simplemente pantallas no vamos a entrar en detalle como he dicho eso lo reservamos para el vídeo de la liberación de la versión estable vemos que tenemos opciones de SEO en pestañas pedidos órdenes de pedidos configuraciones de de del check out de precios de plantillas hay un detalle que no han corregido todavía desde la versión 198 si no me equivoco que es el solapamiento del tooltip blanco que sería el nuevo implementado con el amarillo que sería el antiguo que realmente es el importante el amarillo que no se llega a ver del todo que es el que contiene el texto informativo de lo que se puede hacer en tal o cual apartado vemos que se le solapa siempre un tooltip blanco con el título de lo mismo que estamos viendo o sea el mismo título que vemos aquí es el mismo título que contiene el tooltip blanco y nos cubre el tooltip amarillo que es el que realmente nos interesa consultar esperemos que esto si no lo corrigen para la versión estable que liberarán en breve pues se vaya corrigiendo en próximas versiones porque es un poco incómodo sobre todo cuando usemos la versión traducida al castellano por web empresa veremos que se hace muy incómodo no ver que utilidad tiene tal o cual punto concreto de la configuración por culpa de que un tooltip pisa al otro bien vamos viendo que las distintas pantallas de configuración están bastante ordenaditas y bueno la estética como digo ha mejorado bastante y esperemos que mejore más todavía si cabe en la versión estable y por supuesto en las versiones venideras que iremos conociendo en las revisiones de la versión principal que iremos conociendo en 2012 si os recomiendo que os paséis por el artículo del blog de web empresa y al final os hemos listado los artículos más importantes que hemos publicado en el blog de web empresa relativos a virtuemar os los recomiendo porque hay artículos que son muy útiles para implementar carrito de compra para implementar pasarelas de pago captcha importar datos con csv gestionar redes sociales agregar campos al código sku etc etc hay un montón de artículos muy interesantes de todo lo que hemos ido publicando en web empresa relativo a virtuemar y al final bueno pues tenéis como es habitual un enlace al manual de virtuemar en español escrito por web empresa os lo recomiendo es una lectura muy interesante sobre todo para quienes queráis implementar vuestro carrito de compras con virtuemar en joomla 1.5 y naturalmente a partir de ahora y de forma estable en breve en joomla 1.7 pues hasta aquí este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en el blog de web empresa y en el canal de vídeos de vídeos joomla.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!